Música Música Mira ven conmigo si quieres bailar, que este es mi ritmo hay que brincar Ya los capítulos están tocando y los chicos ya están marcando Mira con la mirenita mueve y mueve su cosita y las caderitas Mira con la mirenita mueve y mueve su cosita y las caderitas Y si tu quieres bailar y si tu quieres brincar y si tu quieres gozar Y si tu quieres bailar y si tu quieres brincar y si tu quieres gozar Y mira, muevete, muevete, muevete Este es mi ritmo, mi ritmo gozón Baila que báilalo con emoción De mamacita y ponte en acción Los capi y los chicos en combinación Este es mi ritmo, mi ritmo gozón Baila que báilalo con emoción De mamacita y ponte en acción Los capi y los chicos en combinación Guepa, guepa Guepa, guepa, guepa Guepa, guepa, guepa Guepa, guepa, guepa Gira, ven conmigo si quieres bailar Este es mi ritmo, hay que brincar Ya los capis están tocando Y los chicos ya están marcando Mira con la mormita, mueve y mueve su cosita Y las caderitas Y si tú quieres bailar Y si tú quieres brincar Y si tú quieres bozar Y si tú quieres bailar Y si tú quieres brincar Y si tú quieres bozar Y si tú quieres bailar, y si tú quieres brincar, y si tú quieres gozar Y si tú quieres bailar, y si tú quieres brincar, y si tú quieres gozar Y mira, muévete, muévete, muévete 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oportunidad de conquistar tu corazón, solo Dios sabe lo arrepentido que estoy, que mi propia alma doy, por tenerte entre mis brazos, porque tú eres todo, 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 todo lo que tengo en la vida, y no te voy a perder, tú eres mi vida, eres mi vida, porque eres todo, 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 todo lo que quiero en la vida, y no te quiero perder, tú eres mi vida, eres mi vida, y era todo para mí, y era todo, y era todo para mí, y era todo. Los Capi Y llegaron Los Capi El Lamento de la Corrión Sabroso Así lo bailan En la Comarquia de Munera Yoppa Hey, hey Capi Sound, solo escucha el Capi Sound Capi Sound, solo escucha el Capi Sound Pero mira como baila, solo escucha el sabor Capi Sound Capi Sound, solo escucha el Capi Sound Pero mira como baila, solo escucha el sabor Capi Sound Este es mi canción para toda mi gente Le hice de preparar mi sound, don't stop, dancing Este es mi canción para toda mi gente Le hice de preparar mi sound, don't stop, dancing Escucha mi canción, escucha mi son En la coma que yo tengo con todo el sabor Con los capitales, con el ritmo original Mira ahora, mira ahora, no te puedes parar Chica, chica Chemi ritmo, guay, chemi ritmo Báilale, 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 báilale Y chica esto mi compa Capizón, sóm, sólo escucha el capizón Capizón, sólo, sólo escucha el capizón Este es mi canchón, para toda mi gente Listen to me, prepare my sound, don't stop, dance Este es mi canchón, para toda mi gente Listen to me, prepare my sound, don't stop, dance Escucha mi canchón, escucha mi son En la coma que yo tengo con todo el sabor Con los capitanes, escucha el ritmo original Mira ahora, mira ahora, no te puedes parar Y suena la trompeta, Juanito ¡Huya! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Y la corbiona! ¡Ándale mi Mike! ¡Zúbale! ¡Los capitanes! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh, oh! Levantate, levantate, suelta la gallina y libérate Con los capitanes, todo puede hacer, échate a volar Levantate, 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 suelta la gallina y libérate Con los capitanes, todo puede hacer, échate a volar ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Quiero medicina! ¡Y alguien se voló mi gallina! ¡Dame otra aspirina! ¡Que nada me alivia de este dolor! ¡Basta ya de esta locura que me da pura calentura ¡Y yo no tengo locura que alguien me salve de esta maldición! ¡Pon la mano arriba! ¡Nada de tonterías! ¡Dame la mercancía! ¡Esta gallina es mía! Levantate, levantate, suelta la gallina y libérate Con los capitanes, todo puede hacer, échate a volar Levantate, levantate, suelta la gallina y libérate Con los capitanes, todo puede hacer, échate a volar ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Ricky! ¡Vámonos! Oye, plantero, canalla, viento, no te me vayas Ya sé, tú eres culpable, eso no es tuyo, devuélvemelo Ojo, te tengo rodeado, traigo manchete en la mano Ante, la rabia que tengo, un paso más y yo pierdo el control Pon la mano arriba, nada de tonterías ¡Dame la mercancía! ¡Esta gallina es mía! Levantate, levantate, suelta la gallina y libérate Con los capitanes, todo puede hacer, échate a volar Levantate, levantate, suelta la gallina y libérate Con los capitanes, todo puede hacer, échate a volar Y venga con mi ritmo, mi capitanes, sobre el bello Levantate, levantate, suelta la gallina y libérate Con los capitanes, todo puede hacer, échate a volar Levantate, levantate, suelta la gallina y libérate Con los capitanes, todo puede hacer, échate a volar Levantate, levantate, levantate Quiero que sepa que no sé vivir sin ella Quiero que sepa que ya ha sido la primera Si no la tengo no tendré más que me guiera Quiero que sepa que no sé vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Llegas a mis sueños, llenas mis deseos Tu voz, tu risa dueña de mí Como pudiera decir Lo que me haces tú sentir Dolce tormento, sin ti no sé vivir Dolce tormento, estoy pensando en ti A la gente de Jesús María Quiero que sepa que ya ha sido la primera Si no la tengo no tendré más que me guiera Quiero que sepa que no sé vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Llegas a mis sueños, llenas mis deseos Tu voz, tu risa dueña de mí Como pudiera decir Lo que me haces tú sentir Dolce tormento, sin ti no sé vivir Dolce tormento, estoy pensando en ti Dolce tormento, regresa junto a mí Dolce tormento, no me hagas más sufrir Los Gafis Yo escuchaba el otro día una emisora radial Un psiquiatra tonto ruta, bajo un seco matrimonial Marquea un trío, 5594, 11 Y5 Le llamo por una chica que conoció en un website Le pido que me den solución Pues tiene la llave de mi corazón Yo soy de su amor Y esa perra de Macorichu Tierra de peloteros Si me gusta mi su salín Le gusta beber jugo de papaya con anil Y narrar telenovela Lleva mis flamas, you can see Le pido que me den solución Pues tiene la llave de mi corazón Solo quiero que me vejes como Bansalú You know I can stop loving you, babe I said my boss Lonnie, Lonnie, Lonnie ¿Qué usted quiere que haga yo? Debo aprender español Y bailar con un pie Hasta que me dé su amor Voy a viajar un año luz De Saturno, Nueva York Movené, movenón Menegue, bachata y sol Le pido que me den solución Pues tiene la llave de mi corazón ¿Qué usted quiere que haga yo? Tocare mi congadron Y me haré un carnet de poeta y copador Desenvolvaré mi voz Cantaré la bien rock Movené, movenón Menegue, bachata y sol Le pido que me den solución Pues tiene la llave de mi corazón Solo quiero que me vejes como Bansalú You know I can stop loving you, babe Le pido que me den solución Pues tiene la llave de mi corazón You're too sweet, do me, babe 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 Yo pido que me den solución Pues tiene la llave de mi corazón Sueto maja, sueto maja, sueto maja, sueto maja Yo pido que me den solución Tiene la llave de mi corazón Se sacude y se sacude el viejito Aunque digan que no levanta nada Se sacude y se sacude el viejito Aunque digan que no levanta nada Él sí levanta, hasta se engala 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 Pa' la madre que sí 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 Por qué tomas jugo de borojón Por qué tomas jugo de borojón Por qué tomas jugo de borojón Borojón, 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 borojón Porque tomas jugo de borocón, 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 borocón Porque tomas jugo de 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 borocón VAMONOS BRICKI El si levanta, hasta se engala Pa' la madre que si, pa' la madre que si Báile, báile, báile 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 Un día en el refrigerador, luego mis preguntas, cuelgo de un reloj Limpio el suelo con mi carbónico, pero nada pasa si no escucho tu voz Ay, qué mala suerte, no he podido verte Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Ay, qué mala suerte, no he podido verte Gritaré entre mucha gente como filósofo que te extraño Y vámonos riendo, ¡ah no! ¡Vámonos Ricky! ¡Ey, ey, ey! Marqué tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas no Me diluyo en un té romántico, pero nada pasa si no escucho tu voz Porororororoy, poré, poré, pererere Pororororoy, poré, poré, pererere Un día en el refrigerador, luego mis preguntas, cuelgo de un reloj Limpio el suelo con mi carbónico, pero nada pasa si no escucho tu voz Ay, qué mala suerte, no he podido verte Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Ay, qué mala suerte, no he podido verte Gritaré entre mucha gente como filósofo que te extraño Y, oh, 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 oh Oh, 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 oh Báilelo, Báilelo Conéctalo Piro